¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué es la primera vez que estás aquí? Bienvenido, yo soy Fernanda Blas Espero que te suscribas y veas los demás videitos porque yo sé que te van a encantar Y como ya se dieron cuenta, ya vieron en el título del video Voy a exponer a los amigos, así es, vamos a ver qué tan buenos amigos son Revisándole su WhatsApp, entonces vamos a comenzar Bueno amigos, vamos a comenzar buscando pues amistades por aquí para ver Qué tan amigos son y qué tal podemos hacer que esa amistad se rampa Y bueno, vamos por acá que veo a dos chicos que están aquí ¡Hola! ¿Ustedes son amigos? Hola, sí ¿Ustedes son amigos? ¿Desde hace cuánto tiempo llevan siendo amigos? Cinco, seis años más o menos ¿Cinco, seis años? ¿Y qué tan amigos se consideran? ¿Mejores amigos? Casi hermanos ¿Sí? Sí, mi hermanazo ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Osmar Osmar, ¿y tú? Alexis Bueno, ¿qué opinarían si yo les doy 200 pesos por revisar su WhatsApp? ¿Para comer? A ver, ¿quién me prestas a hacer el primero? ¿Yo? A ver, vamos a revisar A ver, ponle la clave, por favor Vamos a ver qué dice de Alexis Vamos a poner en búsquedas, Alexis Aquí todo bien Alexis siempre llega tarde ¿Quién es otro Alexis? Sí No, pues sí llegó tarde O sea ¿Sí? ¿siempre llegas tarde? No manches, vamos a casa de Alexis Hay que ir a jugar el FIFA, pero es pésimo Ojalá ahí le vuelva a ganar Hay que decirle que pague la chela Bueno, eso sí, eres malo, eres mi hijo de FIFA La neta ¿Por una vez que me ganaste? No, 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 te gané dos ¿Por una vez? Fueron dos La segunda estaba en el celular Pero bueno, sí, al rato vemos Gracias, Osmar, vamos a ver Aquí no hay nada Paso por ti A ver, esta es contigo, la conversación A ver, aquí hay una buena Güey, me acosté con Laura No manches, le gusta a Osmar ¿Qué va a decir? Güey, ¿te acostaste con Laura? Digamos que el que primero se apuntara Güey ¡Eres un crack, hermano, güey! ¿Salió? ¿Salió? Sí O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿No les molesta? No, es que el código de amigos, el que le eche el ojo primero O sea, ¿cómo? O sea, si fuera entre mujeres ya nos estuviéramos jalando las greñas Es que entre hombres es reforzar la amistad Reforzar la amistad, ok Bueno, aquí habla cosas de Laura que no voy a decir Laurita, si nos estás viendo, un saludo A ver, aquí está hablando con Carlos ¿Tú conoces a Carlos? Sí Porque aquí dice, Osmar es bien marro El otra vez que fuimos aquí a un antro, que no voy a decir cuál Me quedó a deber 300 pesos Me quedó a deber 300 pesos, es bien marro Bueno, el otro aquí le contesto otras cosas Sí, güey, me caga, ya van varios días que le presto O sea, sí me debes, pero no, sabes que no hay pedo O sea, cuando yo no tengo dinero, pues tú me prestas, cuando no tienes que yo te presto No hay pedo O sea, no hay pedo Pero te está diciendo, marro, o sea, como que no importa, ve aquí Pues es que la verdad sí, o sea, no es el único amigo que le debo Bueno, a ver, entonces aquí sí es bien pendejo Que dónde llegar a mi casa ¿Quién le dice de venir? Pues no, no hay tanto, o sea, creo que son buenos amigos O sea, por lo que veo, no les molesta tampoco que acostarse con la misma chava Pasarse ahí las babas Socializar Pues creo que ustedes son buenos amigos, o sea, ¿qué puedo decir? O sea, aquí sigo buscando conversaciones, Osmar, vas a llegar Confienses mucho, de hecho hasta le he dicho que me gusta a su tía y no, pues no hay nada Pues no, no hay nada más El de las pedas y el de fútbol Aquí encontré otra cosa, Pedro te dice a ti, güey, no mames, casi se besan a Osmar y tú Es que fue la vez de la peda Pero es que cuando vamos, pues sí, a fiestas, nos ponemos cariñosos ya estando por... O sea, ya estamos en una época que ya no es mal visto Casi se querían bañar juntos, se metieron, güey, tú lo ayudaste Hasta lo metiste, cuando estaba bien pedo, tú lo metiste a bañar, casi te le quedas ahí No te ribas Pero... Güey, estaba en calidad de bulto ese día, güey Pero no es la única vez que nos habíamos bañado, fue una vez Conscientes también lo hemos hecho, güey Ok, amigos, pues nada que les puedo decir, creo que ustedes tienen una amistad sólida Se perdonan todo, se insultan y creo que no hay problema, se pueden compartir amistades Entonces les voy a dar los 200 pesos a cada quien Sí, cumple Bueno, amigos, este, pues vamos a seguir buscando a ver qué amistades, qué Qué onda No, pues creo que sí son amigos O serán novios Estoy dudando ya con eso de que casi se bañan juntos Bueno, vamos a seguir buscando, amigos Bueno, amigos, pues seguimos aquí en el parque y ahorita vi a unas chicas que están sentadas por aquí Y vamos a ver si ellas son amigas Sí, sí Están dispuestas a aceptar dinero por revisar su WhatsApp Hola, ¿ustedes son amigas? Sí Oigan, ¿y estarían dispuestas a que yo les diera 200 pesos y revisar su WhatsApp? Sí ¿Cómo te llamas? Sofía Sofía, ¿y tú? Ana Ana, ¿desde hace cuánto son amigas? Dos meses ¿Dos meses? Ah, o sea, poquito, poquito, o sea, no se llevan desde hace mucho A ver, ¿quién va a ser la primera a la que le voy a revisar su celular? A ver, Sofía Ok, con huella y todo de la mujer O sea, a ver, vamos a entrar a WhatsApp Vamos a poner en revisar a Ana A ver, aquí está hablando con Paty Ana a veces me desespera A ver si se cree mucho A ver, ¿qué más? Se desespera, se copia de todo Parece que se copia mis frases Quiere ser como yo Oye, ¿por qué? Pues es que sí, o sea, siempre me copia No, pero yo no hago eso Es que siempre me copia No creo que vean siempre mis frases No, claro que no Sí, siempre en todo me copia A ver, ¿en qué te copia? Pues, o sea, siempre yo trato de ser como súper alivianada con los demás y así Y ella trata de ser la misma O sea, la misma que yo, pero con los demás Te quiere ligar al chavo que yo Que a mí me gusta Ay, pero ¿por qué? Porque sí, luego le ando dando en la rimona ahí ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque No sé, pero te le gustas mucho Es mi amigo O sea, ¿cómo? A ver, Ana, a ver, ¿es tu amigo? O sea, ¿ustedes van en la misma escuela o cómo? Sí O sea, van en la misma escuela No se llevaban, pero empezaron a llevar apenas A ver, vamos a ver qué más dice aquí de Ana Aquí habla muy mal de ti Con Paty ¿Tú conoces a Paty? Sí A ver, dice No manches, pinche una grosería Me quiere copiar todo Se compró hasta los mismos tenis que yo quería Aparte siempre le anda coqueteando este chavo No sé si ustedes quieran decir el nombre Aquí dice que a Carla le copiaste lo mismo también Siempre le saca sus frases Sí, porque con todas eres así Con todas las copias A Emiliano siempre le vas y te le arrimas Y le pasas Aparte ni te pelan, ni le gustan Bueno, pero eso ya es problema de Emiliano y mío No hablas, ni siquiera, o sea, ni siquiera se llevan Otra cosa No, a mí no me gusta hacer equipo con ella Nunca entrega las cosas a tiempo Bueno, aquí es como más de la escuela No dice nada malo de Ana Aquí más, o sea, como que dice que eres floja Ay, claro que no, traes la floja Yo siempre hago todo en los trabajos Ay, sí, pero ¿quién es la que le entrega? La que las corrige? Ay, pues en todas dice que eres una copiona O sea, no sé, amiga Son amigas, no son amigas, o sea, ¿cómo? Pues es que yo la verdad ya no te aguanto ¿Dos meses y dices eso? Pues sí, porque todo me copias Y tratas de darme así a mi libre Ay, yo creo que no, ni quién quiere hacer como Oye, es la verdad Yo te fui de tantas cosas Y tú siempre me estás dando la espalda Y ahora dices que yo te copio No, pues es que es la verdad Es que todo me copias Ah, claro que no ¿O yo fuimos amigas alguna vez? De mi parte no Ah, ¿cómo que fuimos amigas alguna vez? Dos meses, dos meses, ni siquiera es mucho O sea, yo te consideraba en un principio como mi amiga Pero ya sé que me empezaste a copiar Oye, perdón que me meta Pero te considerabas amiga Pero tú te la has pasado hablando mal de ella Aquí en todas las conversaciones Es que al principio sí Pero ya después me empezó a copiar Y me empezó como a... Como que te empezó a molestar eso Ay, pero aparte eres una ratera Ella es una ratera Aparte no me has dado mi chamarra que te dé Pero ¿sabes qué? Ya llegó mi mamá Ya me voy Adiós Sí, pues mañana te devuelvo tu chamarra en la escuela Amiga, pues de todas formas Pues te voy a dar 200 pesitos Espero que todo se solucione Muchas gracias Gracias Amigos, pues la verdad es que me sentí un poco mal Creo que fui muy cizañosa Las niñas tenían como 13, 14 años Y yo dije Aparte no son todas amigas O algo así Entonces todo sé Creo que ya me siento mal ¿Ustedes qué opinan? Váganle en los comentarios Creo que sí me pasé de lanzar Vamos a seguir buscando A ver qué otras relaciones de amistad Destruimos por aquí Amigos, me sigo sintiendo mal por las niñas de 12 años o 13 años No sé Pero bueno, ahorita ahí vienen unos chicos caminando por allá Pero pues no sé si sean novios No sé si son amigos Porque no queremos destruir relaciones Eso lo hace Lisbeth Pero bueno, a ver, venga, venga Hola ¿Ustedes son amigos o son pareja? Somos amigos Ay, qué bueno Qué bueno porque no quiero destruir una relación Oigan Ya se van, ya se van ¿Qué tal si nos vienen a decir? ¿Y desde hace cuánto tiempo se conocen? Ya 7 años Ya, ya tiene bastante ya 7 años 6, 6 La puna, niñitos Bebes complacenta y todo ¿No? ¿Tú cómo te llamas? Bruno ¿Y tú? Melanie Melanie y Bruno A ver, ¿ustedes estarían dispuestos a que yo revisara Whatsapp por $200 pesos y ver qué tan amigos son? Un poquito, ¿no? ¿200? ¿200? ¿Sí? Bueno Empezamos con Bruno a ver qué tal A ver, no, desbloqueamelo primero Ya, a ver, Whatsapp Bueno, voy a poner en la búsqueda ¿Cómo se le dice? ¿Melanie? No sé, a ver Meli ¿Tú conoces a Octavio? Sí, es mi crush Porque aquí le dice, wey A Melani le gusta No manches, está bien loca No es cierto ¿Dónde? Melanie está bien loca, no manches Te la voy a llevar a la fiesta, pero ten cuidado No, pero no, no, así de loca Yo te dije que no le dijeras O sea, como tú le dijiste que no le dijera a él que te gustaba Lo mantuviera en secreto porque no quería que se enterara Le dije que no le dijera a nadie Pero yo te dije que no le dijeras a nadie Pero dice, mira, está bien loca Yo conocí a su ex novio Lo trataba bien mal No manches, le revisaba el celular Una vez en una fiesta se puso bien loca Casi aventó las botellas A mí me dio miedo Estaba inventando esas cosas ¿Qué te pasa? ¿Qué te subiste a la mesa? No, no, no Una, una y ya por eso Además estábamos los dos ¿Qué te pasa? Mi amigo también Sí, pero yo te dije que no le dijeras Eso no se hacen los amigos Sí, aparte tiene siete años de visitar, ¿no? O sea, como que... Que te conociera, te estaba haciendo el pago Ay, con esas cosas, ¿no? O sea... Sí Ten cuidado O sea, le dices que se la vas a presentar Pero ten cuidado porque está bien loca O sea, ¿qué te pasa? Igual y un pajecín O sea, esos son los amigos ¿De nada? No, ¿qué te pasa? Yo quería que lo conocieras Pues lo vas a conocer Sí, pero no de esa manera Pues así es Te dije que le iba a hablar poco a poco No, esas cosas Pues ya, por eso le puse así poquito Para que venga Ay, ventilando mis cosas A ver, ¿tú conoces a Marcela, Melanie? ¿Marcela? No Aquí dice Yo le estoy hablando más de Octavio Marcela le dice Ya dile No, me da pena Siento que va a destruir nuestra amistad Si yo le digo O sea, ¿cómo? ¿A ti te gusta, Melanie? No, es otra Melanie Es otra O sea, ¿cómo? No manches Hace tiempo le quiero decir Pero siento feo Ya dile Aquí Marcela le está diciendo Que ya le diga, ya le diga ¿Qué onda ahí? No es ¿Soy yo? No es No, ¿cuál? ¿Cuál? No me habías contado No, no O sea, ¿no es cierto? ¿Te gusta, Melanie o no? No resulta, ¿no? No, eso no eres Tú no se parece Pero tú sí siempre nos contamos todo Pero por eso estoy diciendo Que no es O sea, ya no me tienes confianza O sea, a ver Aquí dice Melanie me va a rechazar Me gusta de darse un buen Pero no le quiero decir Porque yo ya sé Quienes le gustan Octavio le gusta Por eso le estoy Aquí dice ¿Qué onda ahí? O sea, sí soy yo Es otro Octavio Y otra Melanie ¿Y quién es otra Melanie? ¿Qué onda? O sea, como a ver ¿A ti te gusta Melanie O no te gusta? ¿O qué pasó aquí? Que no sabía Pero sí es cierto Me gustas mucho Melanie Yo siempre te he amado Y siempre hemos estado juntos No sé si quieras por favor aceptarme Después de todo lo que ha pasado Y lo lamento Pero fue por ti O sea, pero me hiciste quedar mal Antes con Octavio Si tú sabes que me gustas Pero yo te amo a ti Y no quería Quería perder ¿Y de esa manera? O sea, ¿qué onda? Sí, voy a traer mariachis Una semana Los mariachis no me gustan Eso no se hace O sea, yo te compré las cosas Pero mira, Marcela es la que le dice Sí, güey, dile cosas malas de ellas Octavio Así igual me dice A mí eso no me importa O sea, ¿qué onda? No, pero por favor Es que yo te conozco desde hace más tiempo Pero eso es ser doble cara O sea, ¿qué te pasa? No, te estoy demostrando Que de verdad Tú me importas Y así no me quedas Marco ya que me gustaba Pero es necesario Porque de verdad Quiero estar contigo toda la vida Eso no es necesario Eso no se hace Me hubieras dicho antes O sea, pero estoy diciendo Ahora ya es lo que importa Porque quiero ser felices para siempre Ahora ya no me gustas Ahora ya no me gustas O sea, como si te gustaba antes Ya no entiendo Aquí creo que a Melani le gustaba O sea, no sé Ya ves que aún sientes algo por mí Así como yo lo siento contigo Pero ¿por qué haces eso? Si de verdad me quería Pudiste haberme dicho las cosas No tenía lección Perdón, en serio Además eso se lo dices a todas Yo te conozco No, te lo juro ¿Quieres que te enseñe? Te lo juro, por favor ¿Quieres que te enseñe lo que me habían dicho de ti? Ya me hiciste quedar mal con la persona que me gusta O sea, pero aquí ve O sea, es Marcela la que le dice Güey, tú dile que quede mal Pues sí, pero eso, ¿qué? ¿Eso qué? O sea, ¿qué onda? Pero no, no era correcto Eso está mal Era lo correcto, perdón ¿Cuál correcto? ¿Cuál correcto? Era por nuestro Eso no se hacen los amigos Siete años desperdiciados Eso no se hacen los amigos ¿Dónde está la confianza? No fue ni idea Que se pone violenta Pero eso no me importa ¿Por qué te dejas influenciar por otras personas? Su amiga Más que yo No, no, pero... ¿Sabes qué? Neto te pasa, ya no te quiero ver No, no, mami, no Y lo va a ver Octavio, ¿eh? ¿Pero cuándo sale esto? Ay, lo vas a estar viendo en redes sociales No, 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 no No lo vayan a subir No, no, no Lo voy a ver Octavio, ¿eh? Subir No, 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 no Ya firmaste Pero a ver, tranquilízate No, es que no, mami Es que ve, ya se fue Yo ya la perdí para siempre Yo la quería mucho Era el único Amigo, pero te ganaste 200 pesos Sí te voy a dar O sea, ni le importaba tanto Amigos, esto parece broma Estoy volviendo loca O sea Yo también ya me voy Qué bueno, amigos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado O se hayan sacado de onda como yo O no sé si me vi muy mal Muy cizañosa Creo que hoy vieron a una Fer Muy, muy cizañosa Queriendo meter conflicto entre todos Creo que me sentí bien haciendo eso Estuvo muy divertido Espero que les haya gustado Aunque la verdad me saqué un poco de onda Con las niñas Con la última pareja ¿Ustedes qué piensan? Dejen en los comentarios Si les gustaría seguir viendo este tipo de video Les mando mil besos Mil frutitas Y muchas plantitas y arbolitos Para que tengamos más oxígeno Y nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau 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 Chau